Música Ha sido un éxito rotundo para nosotros como equipo en estos Juegos Panamericanos Increíble, increíble la verdad Yo nunca había hecho pasados a semifinales en Juegos Panamericanos Ahora las pasamos y llegamos a la final y la verdad muy contento Queda un partido muy difícil por delante contra Brasil Pero va a ser muy cerrado, pero vamos a echarle las ganas para poder salir adelante Y darle una satisfacción a México Aparentemente, pero dentro de la cancha es otra cosa Sabíamos que es un equipo muy fuerte, de mucha experiencia en Tour Mundial Y pues nada, sabíamos que tenemos que entrar con todo Y no meternos en problemas, gracias a Dios las cosas se nos dieron, salieron Salió bien la estrategia que planteamos antes de empezar el juego con nuestro entrenador Y pues gracias a Dios estamos en la final Pasado mañana hay que luchar, hay que dar todo en la cancha Y que Dios quiera y salga el mejor resultado Seguramente lo vamos a platicar con nuestro entrenador Eso ya, mañana Unidos somos más Unidos somos más Oh, 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 oh.